La memoria es frágil, es un trozo infinito, a veces se hace invisible y grita, pero a veces se quiebra y se encierra en su silencio. El arceirme me ha enseñado a dejar la razón de lado y a comunicarme con la emoción. Así, con estas palabras que traducen esa emoción especial que da entablar conversación cercana con una enfermedad ladrona de recuerdos, se ha acercado el artista Curro Sujar a los lienzos en blanco en los que ha dejado la traducción que él ha hecho de este arañazo al alma. Todo lo que ha salido de mucho rato en compañía de su padre se puede ver ahora en la sala de exposición Emilio Álvarez de la Taberna Fonseca. Principium et Finem, y así lo define Curro. Hace tiempo, cuando yo descubría a este artista Curro Sujar, me llamó muchísimo la atención. Un realismo que te hablaba, un realismo que te hacía soñar, un realismo que no se quedaba solo en lo que veías, sino que te provocaba. Y poco a poco nos hemos seguido la pista, este Curro Sujar, y mire por dónde ya he llegado a algo estupendo. Aquí en la Taberna de la Fonseca hay una exposición que se llama Principium et Finem. ¿Por qué le has puesto ese título? Simplemente porque es el principio y final, lo puse en latín porque me parecía muy obvio poner principio y fin, entonces le jugué con el latín, pero realmente es el principio y final de la aceptación de una enfermedad, como el Alzheimer. Hablamos de Alzheimer porque además es algo que te toca muy directamente, te has muy implicado. Tu padre tiene Alzheimer y en ese proceso, ¿tú empezaste a dibujar? Sí, sí, yo empecé a dibujar cuando él necesitaba ya estar acompañado y en esa hora de estar con él, pues yo como siempre llevo una libreta y un cuaderno y un... pues nada, empecé a dibujar y siempre yo mirándola a él, siempre me preguntaba cómo era su memoria, cómo era la fragilidad de la memoria de él. Y me preguntaba que día a día y semana a semana se iba fragmentando. La única manera que a mí me hizo... esa chispa que tenemos la gente que nos gusta expresar, fue con una cáscara de huevo. Muy frágil, algo muy frágil cuando se rompe. Cuando se rompe es totalmente frágil, a partir de ahí ya empiezo a investigar, poniendo cáscara de huevo a distintas horas con la luz, con el sol... e intento plasmarlas más frágiles de lo que son, porque realmente de eso va la fragilidad de la memoria. ¿Cuánto te ha costado? ¿Cuánto te has dejado tú ahí? ¿Cuánto hay de curro, sujar en todas las cosas que estás pintando ahora? Hombre, esta es muy personal y muy íntima, Ana. Yo esta exposición realmente la he hecho aquí en La Fuenseca porque la he hecho para todos, para los amigos, para los familiares, sobre todo para la gente que le gusta compartir una emoción o verla a través de un artista. Y me he dejado, pues, no la piel, pero sí me he dejado muchos miedos que tenía. Me ha servido como de terapia. O sea, es... El arte siempre cura, ¿eh? Sí, sí. Siempre cura. Además, aconsejado por personas que conocen a mi padre, que llevan a mi padre en cuestión ya médica y todo, y psicológica, me dijeron, si es que lo tienes claro. Dice, esto que tú estás pintando los cadernos todos los días, que tú haces... Porque además pintabas con él al lado. Sí, sí. Son muchas horas. Date cuenta que mi hermana trabaja y es la que convive con él. Entonces yo estaba cuidándolo. Y claro, esos días, esas horas son muchas, son interminables. Pero claro, yo tenía que buscarme una manera de refugiarme, ¿no? Incluso a él se lo iba enseñando. Aunque ya al cabo de los años de pintar eso, pues él ya solamente asentía con la cabeza, ¿no? Se decía, asentía y decía, pues vale, pues qué bonito. Pero al principio sí. Empezaba y le decía, pues vale, ¿por qué? Y me preguntaba. Pero ya claro, fui viendo esa memoria quebrándose hasta llegar totalmente a lo grabado. Que fue la última época que es cuando ya era una rotura total de su memoria, ¿no? Bueno, pues como estábamos diciendo, el arte cura, lo tenemos clarísimo. Y esta es una manera de transportarnos a esa memoria desmemoriada, a esa memoria que se quiebra del todo. Y la forma de acercarnos, desde luego, a tu arte a través de una emoción. Sí. Y lo que sí quiero dejar claro, y siempre se lo digo a las personas que vienen o me preguntan, es que no quiero que la frase o el título principio definen sea algo trágico, sea algo, o sea, entendemos toda la enfermedad, sabemos los pasos que tiene, ¿no? Pero el título realmente es, siempre lo insisto, es el principio y el final mío de la aceptación. Y lo ha aceptado. Acaba uno aceptando, no sé. Bueno, para acabar uno aceptando le llegaba uno viendo todo este arte aquí reflejado, que yo le invito a que se pasen por aquí, por la Tabena de la Fonseca. La sala de exposiciones de Emilio, del abuelo, del abuelo eterno, que siempre estará por aquí. Y hay algo muy especial que yo te voy a pedir ahora, aquí que lo tengas. Ah, vale. Eso es. Para Curro escribió una poesía nuestra amiga María, María Pizarro. Esto es de ella, estas letras son de ella, y esta emoción que traslada es de ella. Y a mí me gustaría leérselo, y además tienen la ventaja de que si vienen por aquí tienen un papelito como este, que nuestro amigo Belmonte también ha tenido a bien coger y hacerlo, incluso te lo leyó él en la inauguración. La invitamos a visitar una exposición singular donde la calma se sustenta en la aceptación de lo irremediable, pero con la certeza de haber llegado sin prisa donde tocaba. Desmemoria, estoy aprendiendo a ser otra persona. Busco a quién fui y quién eres tú cuando me miras. Si no me reconoces, paseemos en silencio suave estos días de desmemoria, el desemprendizaje de la vida, tan parecido a perdonar. Perdóname si no pude enseñarte a dónde me dirijo. Ven, abrázame antes de que olvides el olor a recién nacido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!